¿Has escuchado hablar sobre la sirena de Metepec? Cuenta la antigua leyenda que mucho antes de que los mexicas invadieran el valle Matlatzinca, una extraña deidad gobernaba dicha región. Se trataba de una reina que era mitad mujer y mitad serpiente. Todos la conocían como la Tlanchana. Su nombre proviene de las palabras en náhuatl, atl, agua, tonan, madre y chane, espíritu mágico. Se dice que la Tlanchana pasaba los días sobre un islote y los lugareños la contemplaban, escondidos detrás de los árboles de tule que había en la laguna. La sirena de Metepec poseía un temperamento posesivo, voluble y vengativo. Si estaba contenta, su cola era la de una serpiente negra y permitía a los pescadores obtener abundante pesca con sus redes. Cuando se enamoraba de algún humano, podía convertir su cola en piernas y salir a tierra a buscarlo. Si un hombre no atendía su melodioso llamado, utilizaba la cola de serpiente para rodearlo y arrastrarlo al fondo de sus dominios hasta que lo ahogaba. Con el paso de los siglos, las lagunas se secaron, pero aún queda el monumento de la extraña sirena en una de las plazas más emblemáticas de Metepec. ¿Tú crees que sea verdad que hace miles de años existieron estos seres? Déjanos tu comentario.